Hola niños y niñas de primer grado, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Ya estamos en la recta final de este año escolar. Solo nos queda esta clase y la clase de mañana. Para terminar, la unidad 16, longitud, y la lección 1, comparo la longitud. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Les saluda a su profesor Donaldo Cárcamo, de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Hoy estaremos estudiando la clase 3, mido la longitud, con unidades arbitrarias. Nuestro objetivo es medir la longitud usando unidades arbitrarias, materiales que estaremos utilizando una cinta o un palo, cuaderno, lápiz y borrador. Esta clase la encontramos en la página 140 del cuaderno de trabajo y 186 de la Guía del Docente. Iniciaremos la clase con un repaso de lo que estudiaron la semana pasada. La semana pasada ustedes aprendieron a comparar con la longitud. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo comparamos la longitud de largo y el ancho de este libro? Este es el largo y este es el ancho? Vamos a ver, ¿recuerdan? Muy bien. Colocamos un palo o una cinta, la marcamos. Lo mismo hacemos aquí en la parte en el ancho y el largo. Luego, para saber cuál es más largo, entonces colocamos en una superficie la cinta o el palo, depende que hayamos utilizado para medir y comparamos que esta parte es más larga que esta, y esto es la parte vertical y esta es la parte horizontal. Entonces, sabemos que la parte vertical es más larga que la parte horizontal. Pero la pregunta es, ¿cuánto es más larga la longitud vertical que la horizontal? Para eso, vamos a estudiar en esta clase, para dar respuesta, porque aquí encontramos que la parte vertical, esto, es más largo que la parte horizontal, o sea, que el ancho. Pero no sabemos cuánto, y eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. La clase de hoy es la actividad C. ¿Cuánto es más larga la longitud vertical? Entonces, aquí tenemos la parte vertical y esta horizontal. Ya sabemos que la parte vertical es más largo que la parte horizontal. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto? Entonces, la actividad 1 dice, ¿cómo se puede saber? Entonces, si ustedes observan, en el cuaderno de trabajo tenemos la idea de Manuel. Manuel dice que él midió con los borradores, y en la parte vertical, colocó los borradores, hay 9 borradores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la parte horizontal hay 7 borradores. Entonces, dice Manuel, que es 2 borradores más larga. Pero Guadalupe utilizó otra medida, otra unidad de medida. Utilizó los lápices de color, y dice que en la parte vertical hay 1, 2, 3 lápices, y en la parte horizontal 2 lápices, y un poco más. Porque aquí, si colocamos un lápiz, se pasa, entonces, un poco más. Entonces, la respuesta de Guadalupe es casi un lápiz más largo, ¿verdad? Porque aquí hay 2, aquí hay 2, entonces casi un lápiz es más largo. Entonces, con una unidad de medida, se puede comparar la longitud. Ahora, el problema es que hemos utilizado diferentes unidades de medida. Aquí utilizamos borradores y aquí lápiz. Sabemos que, según Manuel, hay 2 borradores más largo, y según Guadalupe, casi un lápiz más largo. La actividad 2 de la página 140 del cuaderno de trabajo dice, mido con mis dedos. Entonces, aquí tenemos un libro. Ustedes pueden utilizar su cuaderno, cuaderno que están trabajando, si tienen el libro de matemáticas, si no, cualquier otro libro. Y pueden medirlo con los dedos. Quique nos dice, yo medí con esta medida. Entonces, miramos acá el ancho. La medida que nos está recomendando Quique. Esta medida se llama GEME. ¿Cómo se llama? Muy bien. Se llama GEME. Si estiramos nuestros dedos, el pulgar, con el índice, entonces, podemos medir. Y se llama GEME. Entonces, la actividad 1 dice, midan la longitud del largo y el ancho del cuaderno con el GEME. Entonces, quiero que esa actividad la hagan ustedes ahí, en su casa. Si no tienen el libro, pueden utilizar su cuaderno con el que están trabajando o cualquier otro libro. Solo me dicen, ¿cuánto les dio? Bueno, van a haber diferentes medidas, porque eso depende del tamaño del libro y del tamaño de su mano o de los dedos. Pero quiero recomendarles algo. Para utilizar la misma medida, entonces, hay que hacer entre más abertura, más longitud. Entre menos abertura, menos longitud. Entonces, vamos a utilizar lo más que podamos. Más abertura, pero siempre utilizando la misma medida, porque si no, la medida no va a ser correcta. La actividad 2 dice, conozco otras unidades corporales. Y aquí está el librito. Eso quiere decir que esto es muy importante. Y tenemos acá, las partes del cuerpo sirven como una unidad de medida. Tenemos el geme, la pulgada, que es la parte del dedo pulgar, la cuarta, que es desde el dedo meñique hasta el dedo pulgar, la mano, la abrazada, al extender nuestros dos brazos, el paso y el pie. Muchas veces nosotros hemos utilizado estas medidas para saber, ya sea en el juego o para saber la longitud o el largo, el ancho o la altura de algunos objetos. Entonces, cuando estamos jugando, sobre todo cuando jugamos mables u otro tipo de juego, hacemos uso de estas unidades de medida de nuestro cuerpo. Y tenemos que son, repitamos, el geme, la pulgada, la cuarta, la mano, la abrazada, el paso, el pie. Entonces, con una unidad de medida se puede comparar la longitud con cualquiera de estos, dependiendo del objeto que nosotros vayamos a medir. La actividad 3 dice, ¿cuál medida corporal usaríamos para medir el largo de este escritorio? Les pregunto, vamos a ver, piensen, ¿cuál sería la más adecuada? Aquí tenemos este escritorio, este es el largo. Muy bien, podemos utilizar todas, pero ¿cuál sería la más adecuada? Será la pulgada, el geme, la cuarta, la abrazada, el paso, la mano o el pie. Muy bien, entonces creo que las más adecuadas son las que ustedes me acaban de decir. La cuarta o la abrazada. Excelente, cuando vayamos a medir algún objeto, tenemos que decidir cuál unidad es la más adecuada. O sea, cuál parte de nuestro cuerpo vamos a utilizar para medir lo que nosotros queremos. La actividad que hicimos anteriormente es para desarrollar la actividad 3, mido con las partes del cuerpo. Entonces aquí tenemos varios niños y están utilizando diferentes partes del cuerpo para medir. Observen, vamos a ver, ¿qué es lo que observan? A varios niños que están midiendo unos el tamaño de una hoja de papel, otro la altura del escritorio, otro está midiendo la ventana, otro está midiendo la sala, el largo del aula de clases. Y entonces, Kike nos pregunta, ¿cuál medida corporal es mejor para medir cada longitud? Muy bien, en este caso, como es una hoja de papel, se puede utilizar el geme. Aquí, como estamos midiendo la altura de este armario o de este librero, entonces podemos utilizar la cuarta. En este caso, estamos midiendo el largo de la ventana, podemos utilizar la abrazada. Y aquí, como estamos midiendo el largo del aula de clases, entonces vamos a utilizar el paso. Muy bien, y como tarea le va a quedar que midan con las partes del cuerpo los siguientes objetos de su casa. El alto de la puerta, el ancho de la sala, el ancho de la mesa y el largo del sofá. Pueden practicar midiendo otras cosas, otros objetos que ustedes tienen en su casa, pero yo solo dejo cuatro para que practiquen. Y lo que tienen que hacer es decidir qué unidad de medida corporal van a utilizar. Espero que lo hagan, que se diviertan y mañana vamos a comprobar cuánto mide cada uno de estos objetos. Y para finalizar, vamos a contarle a Quique, que ya Quique nos ha acompañado durante todo este año, durante todas estas clases. Vamos a decirle qué aprendimos en la clase de hoy. Vamos a ver, piensen, díganme. Muy bien, aprendimos a medir con las unidades arbitrarias. Excelente. Que las partes de nuestro cuerpo sirven como una unidad de medida. Muy bien. Que las unidades de medida de nuestro cuerpo son el geme, la pulgada, cuarta, mano, brazada, paso y pie. Excelente. Se las aprendieron muy bien. Su profesor Donaldo Carca les recuerda que se cuiden. Y nos vemos mañana en la última clase que vamos a tener de este año. Hasta mañana.